Quedan unos restos de cannabis en el cenicero No me preocupa que pienses de mí Si nunca vas a pensar lo que quiero Si nunca vas a decirme que sí Quedan dos condones con añejo en tu cartera No me preocupa si los vas a abrir Para follarte esta noche a cualquiera Y tus gemidos me impidan dormir Quedan un listado con reproches Recuerdos de eternas noches Y regalos de aniversario Quedan dos amantes endeudados Y un par de días marcados En tu antiguo calendario Pero nada que recuerde quién de los dos es quien pierde Solo notas en un blog Tampoco un par de razones para nuestros corazones Solo hay restos de stock Solo hay restos de stock Solo hay restos de stock de nuestro amor Quedan unas fotos amarillas de fotomatón No me preocupa que el tiempo las borre Pues solo el tiempo es quien tiene razón Y siempre es el que más rápido corre Quedan dos billetes para un vuelo Que nunca acogimos Tal vez estaríamos ya cansados O puede ser que nunca nos quisimos O que tengamos que pagar pecados Queda una flor oscura y muerta Y una cama ya desierta Que te empieza a echar de menos Queda la nostalgia de una fiesta Y de la hora de la siesta Recostándome en tus senos Pero nada que recuerde quién de los dos es quien pierde Solo notas en un blog Tampoco un par de razones para nuestros corazones Solo hay restos de stock Solo hay restos de stock Solo hay restos de stock de nuestro amor Queda un sabor a despedida Una etapa de la vida Y un anillo oxidado Queda un diario con errores Polvos en los ascensores Y tu nombre tatuado Pero nada que recuerde quién de los dos es quien pierde Solo notas en un blog Tampoco un par de razones para nuestros corazones Solo hay restos de stock Solo hay restos de stock Solo hay restos de stock De nuestro amor Solo hay restos de stock Solo hay restos de stock Solo hay restos de stock De nuestro amor ¡Gracias!